Música Dandun Dandun Hahaha Para ako may nap Hahaha Música Diyan Música 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 ¡Hoy! Hele, jugo, ¿no? ¿Tú ús? ¿Tú ús? ¿Amba plan? Mi cosa más me hanido. ¿Te acuerdas con mi mamá? ¡Ayú terms! ¿Tú ús? ¿Tú? ¡Me hagas! ¡No! ¡Esto es todo! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. Hirap-hirap naman ito. Ay, nandito na po ako. Nagbabasalulo ka na naman! Bakit palagi ako binugugug ni tatay? Sila ate hindi binugugug. Nagagayain ko lang sila. Para walang bugug niya. Antito na po ako. Tamo gaig. Igenre kori. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no... ¡1, 2, 1, 0, 4! ¡1, 2, 1, 0, 4! ¡Ahh! Oye, ¿cómo estás? ¿Verdad, ¿sabes? No, no, porque yo me hecha. ¿Verdad, lo que está pasando? ¿Verdad? No, 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 no. ¿Qué tal vez? Hola, Bess? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que nos quedó? ¿Qué es lo que nos quedó? ¿Qué es lo que nos quedó? no ah no 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 ni ¡Gracias! Nagingig ka. Alam mo ba? ¡Magikinig pa'y anaki? ¿Saka no? Uh. Iho! Kailangan na na manicure. Ano po to mo? Pericure manicure? Pansyok here. Anong ito niyo? Hmm! Bagay susan. Para na tayo! Bes! Mga 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 ako! Sabag lang yan! Totoo na talaga to! Ano ba? La ¡Ah! 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 ¿Voy a la parque? ¡Ah, pero hay rúhin mo! ¡Ah! 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 Pero, ¡Hablan de la la parque, ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!